Algunas vacunas como la de Pfizer, por ejemplo, no solo es el costo de la dosis en sí, sino también que además hay que tener equipos de refrigeración de menos de 70 grados, que son costosísimos para poder sostener una vacunación de ese tipo. Exacto, por ejemplo, esa es una de las ventajas que tienen, en este caso, los candidatos vacunales que nosotros utilizamos, que no requiere temperatura de congelación para su cadena de frío, temperatura de 2 a 8 grados, que son las típicas en muchas de las vacunas. Nuestra vacuna tiene otra ventaja con respecto a otras que en estos momentos se están utilizando. Es que el fenómeno este de la aparición de nuevas variantes del virus, que ya se está hablando de aplicar una tercera dosis de la vacuna para incrementar la... Después vamos a hablar de eso, la inmunidad, pero hay algunas de esas vacunas que no pueden aplicar una tercera dosis, porque por su naturaleza, porque son las vacunas estas que son de adenovirus, que aplican dos dosis, una tercera dosis, no funcionaría. O sea, tendrían que buscar otra adición de vacuna para una dosis de refuerzo. Y en el caso de nuestra vacuna, bueno, es posible aplicar dosis sucesivas de refuerzo.